Hola, soy Steve y voy a cantar Lo Pasado Pasado de José José. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo una vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, ya olvidé, y un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Vivo enamorado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Gracias! Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Vivo enamorado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé, ya olvidé. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!